Amigos, amigas, bienvenidos. Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a este que es vuestro canal. Hoy os voy a enseñar una herramienta para poder conectar con el mundo espiritual que a veces pueden tener mensajes para nosotros para ayudarnos quizá en algo que debemos hacer o en algo que no debemos hacer. Hay muchas formas de conectar con el mundo espiritual. La meditación, por ejemplo, también las cartas del tarot y otros medios como las runas, etc. La bola de cristal es también una herramienta que bien utilizada puede ayudarte a ver, a conectar con el mundo espiritual. Siempre que hablo de los oráculos, sea el que sea, siempre quiero dar la prudencia, pedir la prudencia necesaria, importante, de no utilizar estas herramientas, estos oráculos, como forma de ver el futuro, de encontrar la suerte. Los oráculos son medios, puertas, escaleras que nos conectan con el mundo espiritual, con los guías de luz que están deseosos de poder ayudarnos en nuestro día a día. El fin de utilizar la bola de cristal, la escritura automática o cualquier otro medio de comunicación con el mundo espiritual tiene que ser siempre hecho por una persona que esté evolucionada espiritualmente y que esté preparada espiritualmente. No lo utilices como un juego, como adivinación y menos nunca cobres por hacer estas cosas, porque ustedes recibieron gratis y deben dar gratis. Todas las cosas espirituales se dan gratis. Algunos estarán preguntando, ¿y por qué cobra por sus libros? Pues porque los libros no los produzco yo, los hace Amazon y Amazon necesita dinero para imprimirlos, obviamente. Pero siempre que puedo, como hoy, regalo mi trabajo. Bien, para trabajar con la bola de cristal vamos a utilizar uno de los capítulos del libro secreto de Merlin, en el cual viene o explica cómo trabajar con la bola de cristal. ¿De acuerdo? Como sabéis, mis libros todos solo se venden única y exclusivamente en Amazon. Bien, para trabajar con la bola de cristal, repito, insisto, debes estar preparado espiritualmente. Debe haber una necesidad espiritual de poder conectar con los guías para que el mensaje que te den por la bola de cristal sea para ayudarte en tu evolución espiritual. No preguntes sobre loterías, amores, suerte, adivinación. Las herramientas de comunicación con el mundo espiritual no son para eso. Si las utilizas así, puedes tener resultados negativos. Bien, dicho esto y aclarado esto importante, lo primero que tienes que hacer es ir a Amazon, a una tienda esotérica, a un lugar donde vendan bolas de cristal. Tiene que ser transparente, obviamente, no una bola opaca, porque si no, no vas a poder ver. Tiene que ser una bola totalmente transparente. Las hay de muchos tamaños, medianas, grandes, muy grandes. Eso ya va en función de tu bolsillo y de la comodidad de cómo quieres trabajar con ella. Bien, una vez que ya hayas adquirido tu bola de cristal, para trabajar con ella, al principio puede que no veas nada. O puede que veas cosas que te cueste ver. Como todos los oráculos, se necesita práctica. Te recomiendo que todos los días, 10-15 minutos, practiques con la bola de cristal y llegará un momento que tu tercer ojo, que es realmente por donde vas a ver, la bola de cristal solo es una excusa, un medio. Pero una vez que actives tu tercer ojo, el chakra frontal, podrás, con la práctica como digo, podrás ver nítidamente cada vez más. Bien, una vez que tengas tu bola de cristal, tienes que estar en un lugar donde no te molesten, la puerta cerrada, teléfonos apagados. Tienes que poner la bola de cristal en la mesa. Normalmente las bolas de cristal vienen con una sujeción. Si no, tienes que comprar una sujeción, que suele ser un cojín o una base para sujetar la bola. Bien, tienes que relajarte muchísimo, apagar todas las luces, tienes que estar prácticamente en oscuridad y solo una vela es la única luz que puedes tener. Una vela que no tiene que estar enfrente para no deslumbrar, sino a una distancia de unos dos o tres metros. Una vez que ya tengas la vela encendida, tienes que poner las manos encima de la bola de cristal, muy, muy relajado, con los ojos cerrados, durante varios minutos respirando profundamente y cuando ya estés en paz, invoca tus guías de luz. Amados guías de luz, os pido que mediante esta herramienta, la bola de cristal, podáis ayudarme a ver aquello que pueda ayudarme a mí o a otros. Ayudadme a poder ver todo siempre para el mejor y mayor beneficio de todos. Bien, dicho esto, echa la invocación a los guías, ponemos las manos cerca de la bola y miramos fijamente a la bola tratando de no parpadear, hasta que aguantemos. Una vez que miremos fijamente en un punto, hay que buscar un punto en la bola, puede ser en el medio, en un lado, o puedes cambiar primero en el medio, parpadeas, vuelves a estar sin parpadear, miras en otro punto, vas cambiando tu punto de mira en la bola en varios puntos, hasta que empieces a poder ver algo. Puede que veas colores, sombras, incluso puede que veas caras, incluso puede que oigas, dependiendo de tu desarrollo espiritual y cómo tengas tu tercer ojo, puede ser que solo veas sombras o manchas o veas nítidamente. Con la práctica suele poder verse más. Bien, entre las muchas manchas o formas que puedes ver, yo te voy a mencionar algunas de las que vienen en el libro, obviamente son muchísimas, y para conocer todas, debes, obviamente, tener el libro secreto de Marlene. Pero te voy a dar algunas para que puedas tener una idea de cómo se trabaja con la bola de cristal. Bien, entre las figuras que pueden aparecer, está la figura del abanico. Si ves un abanico, significa que augura sorpresas agradables, especialmente relacionadas con las mujeres y con lo romántico. Bien, si aparece una abeja, el símbolo o la forma de una abeja, tiene que ver con el trabajo. Presagia una etapa de suerte en el mundo laboral y las dificultades que pudieras tener el trabajo, dice que pronto se van a solucionar. Bien, si ves la forma de un ángel en la bola de cristal, unas alas o la forma de un ángel, significa que van a aparecer ayudas inesperadas y desinteresadas para ayudarte en el problema que estás teniendo. Bien, si aparece la forma de un avión, significa que en tu vida se van a cruzar las personas indicadas para poder llevar a cabo un gran proyecto. Si aparece el símbolo de una araña, significa que los planes que tengas se van a ver suspendidos momentáneamente con algunos obstáculos y dificultades, conflictos con personas de tu entorno cercano. Así que cuidado con la araña. Si aparece un bebé, la forma o el símbolo de un bebé, significará que va a haber cambios en el plano laboral y propuestas interesantes. Bien, si aparece el símbolo de los dedos, de unos dedos, significa, habla de esfuerzos físicos, de momentos de gran tensión e indica una energía que se puede bloquear. Debes enfocarte a nuevos desafíos para salir de esa situación. Si aparece el símbolo de una cruz, dice que tiene diferentes interpretaciones, no solo una. Por ejemplo, si la cruz es invertida, habla de que van a ocurrir malos momentos en tu vida. Si está derecha y llameante, con fuego, un peligro cercano. Si está rota, traiciones y disgustos. Si brilla, si está brillante la cruz, habla de triunfos, incluso de dinero inesperado. Si está en su perfecta posición, la cruz revela un triunfo brillante. Bien, y por último, son muchísimas, decenas y decenas los símbolos, pero yo te estoy mostrando algunos para que puedas ver cómo se trabaja con la bola de cristal. Si ves una luna, el símbolo de una luna dentro de tu bola de cristal significa, habla de fertilidad, del nacimiento de un nuevo bebé o nacimiento de un nuevo proyecto o de nuevas ideas. Si la luna está llena, si la ves llena, habla de grandes éxitos. Si la ves menguante o creciente, anuncia éxitos menores conseguidos gracias a la ayuda de terceras personas. Si se pudiera establecer la fase de la luna, estaría añadiendo otra importante información. Bien, como digo, estos son algunos de los símbolos que puedes ver en la bola de cristal, pero obviamente son muchísimos que puedes encontrar en uno de los capítulos que habla de la bola de cristal del libro secreto de Marlene. Espero y deseo que este vídeo te pueda ayudar como todos los demás vídeos que subo que tienen como fin todos ayudarte en tu progreso espiritual, en tu crecimiento interior. Lo he dicho muchas veces, pero vuelvo a decir, si quieres sugerirme o preguntarme o decirme que haga un vídeo sobre algo concreto, puedes enviarme un WhatsApp al más 34 67 673 14 63 No llamar por teléfono porque no atiendo llamadas, solo mensaje de WhatsApp. Gracias, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!